Ok, hey muy buenas cabros, bienvenidos a otro video de ComputeHyper, esta vez vamos a estar jugando Freddy's Night Funkin' Doki Doki Takeover Final Malo, así es, al parecer nos traen finalmente un final malo Porque como muchos saben, Doki Doki es un juego de novelas donde tiene varios finales y todo eso Y el que sacamos nosotros fue el final bueno, era un final bastante feliz, donde cantábamos canciones del pasado y todo Veamos que tan malo puede ser esto, suena interesante al menos Uy, ok, ok, ya se ve un poco perturbador desde el inicio, vamos a las opciones Ok, con todo listo entonces vamos al modo historia para ver que tal, a ver que final tan malo puede ser esto Me interesa que diga que tenía horror fuerte, ¿qué quiere decir que sea horror fuerte? No, pensé que se me hubiera quedado pegado, ok, no puedo elegir la dificultad Cometí un error, tengo que arreglarlo Ah, fue cuando... ¿Ese niño también? ¡Driendo! No sé cómo se llegue ahí, pero si mis amigos actúan así, esto es bastante malo Si mi data de character no puede ser encontrado Ok, Mónica entonces está buscando su archivo Intentando transferir la data No, denegado, ok, aquí entonces no puedo transferir sus datos No puedo ir al mundo a salvar a Boyfriend y a Girlfriend No funcionó, shit Ok, entonces vamos al mundo donde no funcionó Oh Dios Entonces esto no va a terminar nada bien Ok, ahora sí estoy un poco nervioso No Sí, porque recuerdo que pasaba esto, pero Mónica lo arreglaba Ay Dios No No, pero ¿por qué yo empecé así? No 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 Es que lo malo es que no puedo esperar nada a jugar, no sé si se va patente. Ay, eso, a ver. Esos huellos, está toda ahorcada ya. Oh, sí. Yo lo puedo decir ahora, pero la base de Breitcore está buenísima. Ah, quedas muy bien con el terror y todo. ¿Qué veis? No, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Se ve muy genial, sí. Como animación en papel. ¿Qué le pasa? Está loquísimo. Encima es difícil, no está tan fácil como se ve. Sí. Adiós. Todo se está perturbando de una manera muy rara. Todo se está volviendo muy extraño. Y no llegó Mónica, no llegó nunca más. No puedo salvar a nadie. No puedo ver nada... No puedo ver... ¿Ok? ¡Así es! ¡Oh, fuck! Eso estuvo bastante intenso, me gustó mucho. La animación en papel serían geniales. ¡Geniales! Ok. Está buenardo. A ver qué pasa acá. No me atrevo a decir nombres de personajes porque ya los olvidé, pero creo que ya sé quién es. ¡Qué miedo! Con ese ojo te mira. Te vino directamente aquí, como jugador. El juego es impresionante. Con la música un poco desafinada, le da todo el toque del terror, me encanta. Ok. ¡Ay! What? Ah, sí, sí era. Ok, nice. Dios, qué buena animación. No me digas que tengo que cerrarlo con el mouse porque no tengo espacio. No, simplemente lo vamos a dejar ahí. No quiero ver si lo puedo tocar o no. Miedo. ¡Ay, tantos ojos! Ok. Oh, sí. Oh, sí. No, está muy genial. Me encanta. Oh, la animación está muy buena. ¿Qué pasa con el dibujo? Se ve pana. Oh, sí, muy genial. Me encantó. Ok. Doki Doki no decepciona, gente. Let's go. Ah, muy lindo. Oh, ya ballistic. Me encanta la muñeja punta. No particular. No tengo sus espíritas, ¿sí? ¿Se ve Girlfriend ahí? Le vi Girlfriend con ese ojo gigante, ¿qué pasó? Pareciera que Girlfriend era la que más sufre en estas dos Se me está glitchando el parlante, gente ¡Ay, otra vez el ojo! Desaparece por allá, así no me molestas ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Ah, es muy bueno! ¡Oh, Dios! ¡Ah, los patrones son muy divertidos! ¡No son tan difíciles! Miniax preciosos Ok Ay, todavía no he terminado No, ahora está sangrando Que fluido esa última parte Está demasiado bueno Nice, me encantó mucho Sobre todo por la parte de la animación Qué bueno estaba Estaba buenardo Ok Es una lástima porque estoy intentando jugar lo mejor posible Para ver si sacamos algo bueno Pero literalmente se llama Bad Ending No hay manera de sacar un Bad Ending de esto Todo va a ser horriblemente triste Todo va a terminar muy mal No, esta era la de los gatitos Super tiernos, qué va a pasar aquí Me encantaba este nivel Era muy lindo A ver Adiós Adiós ¡No! ¡Sí! ¿Y su cara? ¿Dónde está su cara? ¿Qué le pasó? ¡Wow! Ese Breakker Vamos a ver como me gusta Gente Esa base Ok ¡No! ¿Qué hizo? ¡Fuck! No Ya no es pierdo Se acabo de sacar los ojos, ¿cierto? Ok ¡Ya! Las que se ve están demasiado buenas No tiene sentido Este mundo me pide sentir Este mundo me pide sentir Ok ¿Qué le pasó a Vilfen? ¿Qué le pasó a Vilfen? ¡No! No No, ahora está Vilfen está con el efecto Ok ¡Oh, qué le pasó a Vilfen! ¡Oh, qué le pasó a Vilfen! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¡No, los patrónes! ¡Oh, se ponía difícil! ¿No? ¿Ahora? Ok Ok No, no estamos en esa hoja Realmente muy bien Ok Ok ¡Oh, shit! Interesante Pero se puede Se puede Ok Jejeje Noice ¡Ay! Ok Otra vez la melodía perturbadora Ahora no es tan perturbadora Es más triste Dios ¡Sí que es un bad ending! ¡Oh, manera gente! ¡No lo logramos! ¡No salvamos a nadie! ¡No pudo llegar Mónica! ¡No! ¡No! ¡Qué dibujo más! ¡Triste man! Pero qué final Pero qué final ¿Lo fue? Todavía falta algo parece Espera Quizás esto Está intentando mover los archivos todavía Pero no la deja No, qué triste ¿Por qué? Nada funciona Nada funciona Puede estar pasando Es todo mi culpa Sayori no pudo ser encontrado Yuri, Natsuki, Boyfriend Y Griffin no puede ser encontrado No Qué mal Realmente un bad ending Dios Qué bueno Todo ¡Shit! No esperaba algo tan bueno Bueno Es que es el equipo de Doki Doki O sea Tiene un modardo Pero no esperaba que fuera tan bueno La verdad Y todos murieron En fin Literalmente Nada que hacer Dios Bastante bot Mil de mil Mil de diez Ok Me voy muy feliz con este mod O sea Triste porque es el bad ending Pero voy feliz porque el mod está muy divertido La animación La canción Las canciones tienen Breaker Que me encanta Que va muy bien con el tema de un bad ending Y la animación Sobre todo la segunda Que me dejó totalmente loco El POV de frente a frente Dios Muy bueno Nada que decir Diez de diez Bueno gente Hasta aquí el mod del día de hoy Muchas gracias por ver Ya saben que esto fue Transmitido un día martes Se supone que lo hubieran jugado a FNF Pero fue transmitido un día martes Porque se los debía Así que los viernes en Twitch Para verme jugar a FNF Ya nos estaremos viendo mañana No No mañana Nos estamos viendo Con otro video de FNF Juego de ritmo de calantro Juego de juegos rítmicos De computa Hyper Y hasta la próxima Chau chau Adiós Gracias por ver el video.